Si Daniel me tuve y deciré Bailemos, porque la vida es más bella bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres que algo llegue Y dirán que es así Bailemos, ven que las venas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres que algo llegue